El Rusadir no conoce la victoria en lo que llevamos de temporada. Los hombres de Sufjan recibieron un duro correctivo en la cancha del básquet cultural por 6-0 que le hacen ocupar el farolillo rojo de la categoría. El partido no comenzó nada bien para el conjunto rossonero, ya que los malagueños marcaron el 1-0 en su primera llegada a la meta melillense. Con el control total de la escuadra marbellí, los melillenses estaban a merced de los locales que lograron el 2-0 en un lanzamiento lejano de Palomo. Con dos goles más en 15 minutos de juego, los marbellíes sentenciaron prácticamente el choque ante un equipo rossonero que se mostró muy débil en defensa. Con el equipo de Sufjan Mohamed y Batido, los malagueños hicieron dos goles más antes del descanso, dejando al marcador en 6-0. En la segunda mitad, los locales no quisieron hacer sangre y levantaron el pie del acelerador, cosa que agradeció el conjunto visitante, que ya no vio moverse el electrónico.